El parón por la pandemia del coronavirus le pasó factura a la Liga de España, que registró pérdidas que ascienden a más de 63 millones de dólares. De acuerdo con un análisis de la consultora Brand Finance, se trata de un cálculo variable que todavía está vivo y que depende de las diferencias entre equipos grandes y pequeños. ¿La razón? En entrevista con la agencia de noticias EFE, la directora general de la consultora Teresa de Lemus también destacó la fortaleza económica del Real Madrid y el Barcelona, quienes se ubican en los dos primeros puestos de la clasificación en cuanto a valor de marca. La entidad dirigida por Florentino Pérez vuelve a liderar el ranking en un dominio sustentado, según pondera de Lemus, en su temprana gestión del club como una empresa. Nos estamos acostumbrando a tener a Madrid y Barcelona ahí, que parece que es fácil, pero no lo es. Es una gran noticia. Estos dos equipos los podríamos comparar con marcas como Adidas y Nike, destacó la mandamás de Brand Finance. De Lemus destacó la importancia de la relación bidireccional en el negocio del fútbol. En este caso, lo que consigue la liga como marca impacta positivamente en los clubes que forman parte de ella y viceversa. La experta también explicó en qué se basa el análisis de las pérdidas de la liga por el parón. El impacto no es solo a nivel de competición de que dejas de tener a los aficionados en el estadio y los ingresos en el día de partido. También impacta en los derechos audiovisuales. Dejo en claro, Teresa de Lemus. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.